Ropa, mucha letra tengo pa' hacerle su sopa No me llames que te cobran, estoy en Europa Celebrando tengo champaña en la copa Si me aleta llego y me pongo ropa Me tocan y la ola los arropa Gucci en mi, este vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca, tiro, que los gigantes son todos los vuelos Gucci en mi, este vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca, frío, hielo, privado son todos los vuelos Ya, ya, hasta ahí, hasta ahí Ropa, mucha letra tengo pa' hacerle su sopa No me llames que te cobran, estoy en Europa Celebrando tengo champaña en la copa Si me aleta llego y me pongo ropa Me tocan y la ola los arropa Gucci en mi, este vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca, tiro, que los gigantes son todos los vuelos Vivados son todos los vuelos Gucci en mi, este vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca, frío, hielo Vivados son todos los vuelos Ya, ya, hasta ahí, hasta ahí Ropa, mucha letra tengo pa' hacerle su sopa No me llames que te cobran, estoy en Europa Celebrando tengo champaña en la copa Si me aleta llego y me pongo ropa Me tocan y la ola los arropa Gucci en mi, este vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca, fío, hielo Ya, ya, hasta ahí Hasta ahí Ropa, mucha letra tengo pa' hacerle su sopa No me llames que te cobran, estoy en Europa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!